hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa el canal de vicente fuentes hoy tenemos un tema que por supuesto hay que cogerlo con pinzas pero que siempre ha estado presente en la ufología pues de todos los tiempos podríamos decir y es el tema de los infiltrados extraterrestres que tienen aparentemente la forma de un ser humano pero que realmente pues en algunas circunstancias pues realmente pues podemos llegar a observar su verdadero aspecto y es que durante toda la historia pues ha habido pues incidentes de personas que han podido mirar de una manera exacta que bueno hay personas que parecen pues caminar como un ser humano y de pronto pues muestran su verdadera forma y normalmente es muy curioso porque suele ocurrir que se dejan ver vamos a decirlo así y solamente ocurre pues en lo que sería el cráneo la cabeza esto pues por supuesto es difícil pues de pensar que pueda existir pero hay tantos sucesos y he podido observar durante mi carrera como investigador pues tantos momentos en donde pues personas de todo tipo y condición diferentes diferentes años diferentes países distintos tipos de personalidad que de pronto se encuentran con lo imposible que desde luego pues merecen cierto reconocimiento al respecto de lo que podría ser un avistamiento directo del tercer tipo es decir encontrarse pues así de pronto con un ser ajeno a la tierra que pues su camuflaje óptico de forma dimensional pues ha fallado de una manera completamente inesperada inesperada para para ellos y de hecho ni siquiera llegan a darse cuenta estamos hablando de seres que estarían transitando en nuestra dimensión pero que no pertenecerían a pues la nuestra que realmente son capaces de dominar el espacio y el tiempo y son capaces pues de clavar la forma exacta de un cuerpo humano pero algo falla en su experimento de estar con nosotros y de pronto pues se muestran como realmente son entonces vamos a verlo porque encima y ya para colmo pues suelen estar relacionados con los famosos reptilianos pues ese tipo de viejos marcianarcios como queráis llamarlos que vaya pues que están también relacionados con los famosos hombres de negro y que vaya pues parece que tienen ciertos problemillas a la hora de mostrarse en público y vaya pues este tipo de casos no es el primero que veo y seguro que no va a ser el último y bueno pues resulta que hay una telespectadora no quiere que diga por supuesto su nombre y así será para mantener su intimidad que ha tenido pues un avistamiento podríamos decir extremo así que bueno pues os voy a contar lo que me ha mandado en un email y la verdad es que es algo por supuesto hay que tenerlo pues en consideración que podría ser un equívoco pero vaya es que demasiados equívocos con personas que no se conocen desde naciones que no se conocen y además de eso no influenciadas con ningún tipo de pues de medio de comunicación o de ningún tipo de información relacionada con el estudio de los objetos voladores no identificados así que vamos allá lo vamos a estudiar en este programa que seguro que os gusta la verdad es que es más que curioso pues dilucidar este tipo de incidentes en donde bueno pues vaya por dios pues suelen ser siempre los mismos protagonistas este tipo de seres del tipo reptiloide que la verdad es que por cierto es una palabra pues la verdad de lo más curiosa cuanto menos no muy bien vamos a por el correo electrónico que dice exactamente así buenas noches vicente mi nombre es no lo digo por intimidad espero y deseo que estés muy bien igualmente por mi parte y también para todos los espectadores bien y me dice verás te escribo porque mira me han ocurrido muchas cosas fuera de lo común todos estos años y mira me gustaría contarte algo que considero que es de importancia es algo que nunca además se lo había contado a nadie y he considerado que era el momento después de exponerlo a la luz porque realmente me impresionó ocurrió hace dos años aproximadamente vivo en la huerta del rey en burgos en españa no había nadie por la calle yo estaba saliendo de mi casa y a mi izquierda apareció algo completamente extraordinario no te lo puedo explicar mejor vicente cruzó además delante de mí como si tal cosa y yo mirándole a él tan tranquilo él y bueno como te diría mira que era un hombre no sé estoy diciendo hombre porque llevaba un traje oscuro también con corbata pero había algo en él que no me cuadraba su cabeza no era humana no era de un ser humano no era como de un lagarto esa es la descripción que te puedo dar porque aunque parezca inverosímil pues es que es lo que te puedo decir era su cabeza pues pequeña su tonalidad de piel era de color verde verde oscuro pero sí verde sin ninguna duda una piel rugosa como de lagarto de mi estatura aproximadamente yo mido 1,70 metros 5,57 pies pero además es que era delgado y además parecía joven efectivamente sí como de una edad joven y yo pensé mira vicente será un disfraz claro que vas a pensar no evidentemente no claro no pero de inmediato pues me di cuenta de que es que la cabeza no cuadraba por mucho disfraz que fuera era imposible y estuve observándolo y es que no podía ser posible no podía ser un disfraz me di cuenta de que la cabeza yo estaba viendo su perfil derecho después de haberlo observado pues que se pasó delante de mí pero tan tranquilo y todo ese perfil derecho que pude observar en 180 grados pues pertenecía a una cabeza mucho más pequeña que la de un ser humano él no me miro creo que ni siquiera me vio detalle por cierto con muchísima importancia porque es más que posible que desde su dimensión no estuviese viendo pues la nuestra esto ya lo voy diciendo de una manera pues a nivel de relatividad de la teoría de la relatividad en la cual pues hay más de una cuarta dimensión que sería el tiempo pues hay más de 11 a día de hoy catalogadas por la física y la astronomía yo le vi pasar y él no me observó a mí y le había observado perfectamente yo a él pero él a mí no y yo me quedé pues ahí clavada hasta que bueno pues siguió andando porque él estaba andando y me pasó detrás de una columna y ya pues no lo vi ya está se acabó no lo vi nunca más nunca jamás nunca en mi vida había oído yo por mi cuenta y riesgo pues hablar de este tipo de seres nunca había visto ni un solo dibujo ni una sola película ni ningún tipo de descripción había oído nada pero yo lo vi nunca se lo dije además a nadie me ocurrió hace dos años y era pues algo que tenía para mí que me impresionó muchísimo y no se lo había contado a nadie pero bueno pues hace unos días pues di el paso y se lo conté a otra persona y ya he considerado pues ya conocía pues tu experiencia en este tipo de avistamientos y pues he decidido pues mandarte este email que estarás leyendo espero que te lo estés leyendo a día de hoy tengo creo que son 6.900 emails e incluso con los que me van llegando con el concurso del libro de inconsciencia no que tenéis que dibujarme a mí para bueno pues tener el sorteo de cinco libros de la última obra y tal solamente me tenéis que poner pues vuestros datos personales para el día como máximo 2 de diciembre pues efectivamente pues mandarme un dibujo mío no pero bueno pues está chica pues me dijo que bueno pues que esperaba que me lo pudiese leer su email como así ha sido estoy pendiente de los dibujos y de los casos que me mandáis si habéis tenido algún tipo de caso de avistamiento de fenómeno paranormal por favor mandármelo como ha hecho esta esta telespectadora no y por favor a ver si me puedes ayudar con esto porque me me dejó realmente no sé si fascinada pero realmente pues muy impresionada di el paso se lo conté a otra persona te lo estoy contando a ti y es posible que te pueda interesar como así es aquí estoy haciendo este programa y la verdad yo ignoro no sé si esto le ha ocurrido a alguien más o si ha habido más personas en el mundo que hayan visto algo parecido similar si han visto algo como lo que yo vi mira no lo sé pero yo quería contarte lo y yo te estoy exponiendo esto te enseño pues algo absolutamente similar a lo que pude pues observar dentro de lo que es mi suceso mi incidente ahora mismo lo estáis viendo en las pantallas esa era la cabeza más pequeña más aplanada escamosa verde pues como la de un lagarto es que no te lo puedo explicar mejor vicente eso es lo que vi y estaba vestido esto ha pasado muchísimas veces en muchísimas ocasiones en el tema ya lo voy diciendo de los famosos hombres de negro como si fuesen realmente pues camuflajes ópticos que estuviesen en otra dimensión y que son capaces de venir para acá y que son capaces de tener un camuflaje pero también de ser humano pero en algunas ocasiones falla y cuando falla se les puede ver y se les puede ver desde aquí desde nuestra propia dimensión del tiempo dice mira yo no lo sé lo que exactamente pues pude ver pero desde luego aquello no era una persona aquello era pues un ser humano pero la cabeza sin ninguna duda no era un disfraz era más pequeña era más aplanada era escamosa era verde y lo más impresionante de todo es que pues pasó pues tan tranquilo ni siquiera me hizo caso si le estaba viendo yo a él no no iba tan pancho y cruzó su esquina y yo pues quizá hice un poco de la demanda de seguir un poco pero no no es que no había nada ya después de la esquina nada de nada no lo volví a haber nunca jamás yo quería contártelo y bueno pues gracias por favor si lo cuentas no digas mi nombre como así está siendo no gracias otra vez cuídate mucho eso es lo que estoy intentando todos los días no dice me encantan tus vídeos muchas gracias no yo los comparto pues también lo agradezco tanto a ella como a vosotros si lo podéis compartir en las redes sociales para que el canal pues siga adelante haciendo mis programillas y tal no dice bueno pues que me parecen pues geniales me dice no bueno pues yo trato de hacer el mayor trabajo posible para que tengáis la mayor calidad siempre eso es lo que trato de hacer de forma honrada y siempre trabajadora a este respecto me dice un fuerte abrazo y firma muy bien muy interesante el tema en mi opinión de los hombres de negro que siempre aparecen asociados a este tipo de avistamientos concretos además no siempre trajeados con corbata y vaya pues siempre esa cabeza pues aplanada achatada pues como de lagarto efectivamente reptiloide reptil como de lagarto efectivamente no aunque parece imposible realmente pues pensar que esto pueda pasarle a alguien es que el problema realmente que tienen los ufólogos que tengo yo que tenemos los investigadores el tipo de periodismo que hacemos es que son personas que no se conocen entre sí que no tienen nada que ganar por supuesto porque se van a reír de ellos la gente se descojona de estas cosas por supuesto claro no se conocen no quieren saber nada nunca han oído hablar de nada de esto y el problema es que no estamos hablando de la serie de v que aparecía la tía esa así tan guapa que se quita la piel y aparece un cacho de lagartoide de la no no es que no estamos hablando de eso es que el bichejo ese ya venía siendo bichejo y ya pasaba por delante siendo bichejo y realmente ni reparo en ella le daba absolutamente igual iba con la confianza de tener su camuflaje óptico y el problema es que ya lo he visto en más ocasiones ese es el tema y que básicamente estaríamos por tanto en una situación pues de que número uno los hombres de negro bajo estas afirmaciones de tantos testigos durante tantísimos años no se han ido siguen aún en el presente esto ocurrió hace nada más que dos años año 2020 siguen en activo y más aún bueno si están haciendo ese tipo de seres ajenos a la tierra algún tipo de actividad que están haciendo porque se tienen que disfrazar porque no se quedan en su dimensión y bueno pues hacen lo que hacen por ejemplo los grises que se les pues se les ve y muchas veces desaparecen pero tú todavía te sientes observado o directamente bueno pues ellos están haciendo sus actividades desde su propia dimensión porque se tienen que venir para acá y que están haciendo ahí está un poco siempre pues la disyuntiva de puede ser un equívoco claro por supuesto que puede ser un equívoco pero tantos tan variados al respecto de personas que tienen diferente personalidad y que por supuesto no ganan absolutamente nada con pues con este testimonio este tipo de testimonios siempre los mismos seres siempre las mismas actividades si he podido observar eso sí cierto comportamiento de desdén por su parte eso siempre me ha parecido pues es más que interesante curioso y a nivel de investigación pues como si hubiese algún tipo de error dentro de su tecnología no puedo aplicar otro tipo de criterio científico a ese respecto les estaba fallando algo por lo menos a ese y ha ocurrido más veces que están haciendo yo no lo sé pero evidentemente si tú vas a un lugar para bueno pues para observar algo y te disfrazas es primero para no ser visto y segundo para sacar algún tipo de información en plan espías de la kgb lo mismo pero increíblemente y de forma pues es asombrosa con bichos que son reptiles y que increíblemente pues sí existen informaciones de abducciones en donde están ellos también de aterrizajes es decir pues avistamientos del segundo tipo en donde aparecen ellos saliendo de objetos voladores no identificados que han tomado tierra y en visitantes de dormitorio en donde también aparecen ellos además interesados en la genética humana son los mismos seres pero en este caso andando tranquilamente por la calle y tan panchos que hacen que quieren y por qué además después no se dan cuenta de que están siendo vistos o es que acaso el experimento era justo ese dejarse ver y recopilar datos ahí tenemos una segunda opción no el fallo si no vamos a ver cómo reacciona esa persona en particular ante un avistamiento de este tipo si los famosos hombres de negro siempre han sido asociados con la misma vestimenta el mismo traje así pues como de frac bueno pues muy bien vestidos de dolce y gabbana prácticamente pues bichos marcianos verdes de dolce y gabbana que es el colmo ya directamente de la ufología pues sí se les ha visto curiosamente y son personas que no ganan nada en decirlo y que lo han dicho en diferentes épocas y que han aparecido en diferentes lugares ciudades con características distintas y además con diferentes familias en lugares diversos como pueden ser pues calles pero también parques como pueden ser también bosques y están ahí y que están haciendo pues o les ha fallado la tecnología o se quieren dejar ver o están a punto de realizar algún tipo de abducción y esto es ni más ni menos que una de las etapas que la persona abducida tiene que pasar antes de ser finalmente pues abducida con todas las de la ley por ese mismo tipo de criaturas que también en ocasiones y ya para colmo de los colmos de los colmos también se les ha visto junto con los famosos grises en connivencia y colaboración dentro de las abducciones ya dentro de los objetos voladores no identificados saltándose entiendo yo la verdad es que bastante el protocolo de bueno pues un poco de no agresión al ser humano pero si esos seres han llegado hasta aquí es más que posible que nos consideren ni más ni menos que poco menos que bacterias y podrían considerarse con el derecho de camuflarse de espiarnos de aducir nos todo lo que os podáis imaginar porque para ellos no seríamos prácticamente nada pero vaya avistamiento que tuvo esta mujer que se quedó impresionadísima y este tío bichejo con sus escamas y su micro cabeza un alien microcefálico y que se fue por ahí por la esquina y desapareció como si tal cosa increíble pero cierto y no es la primera vez que veo un caso así y por eso estoy trayendo yo hoy este avistamiento siempre con pinzas por supuesto son dos ojos que están viendo un lagarto trajeado imposible de creer pero vuelvo a decir el problema es que pues ha habido más personas en el mundo que ha visto exactamente lo mismo y no quieren verlos la verdad es que impresiona según su criterio no les gusta y lo dicen aún así y lo dicen a sabiendas de que es un secreto que están contando conociendo que se van a reír de ellos y aún así lo dicen bueno nada es un caso más que interesante dentro de la ufología que se queda para la casuística y que bueno pues espero que hayáis disfrutado igual que yo haciendo pues este vídeo para todos vosotros queda por supuesto bueno pues nada el comentario del vídeo que voy a hacer con el sorteo del bueno de cinco ejemplares de mi libro inconsciencia lo único que hay que hacer es hacer un dibujo aquí de nuestro servidor no de aquí de mi careto y poner pues donde tendría que enviar los cinco ejemplares bueno pues cada uno de los ejemplares por correo eso es necesito pues nombre dirección código postal ciudad y país efectivamente eso es lo que necesitaría nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós gracias